Voy a recordar un estudio de la Universidad de Sevilla que concluye que se evitarían casi 600 muertes en cinco años si se recuperaran los recursos con los que contaban las fuerzas de seguridad antes del inicio de la crisis. Un aumento del 10% del número de efectivos, concluye el estudio, puede reducir en un año más del 5% de las víctimas. Un incremento del 10% en los controles de velocidad por radar reduciría a las víctimas mortales en torno a un 4% y, asimismo, sucedería con los controles de alcoholemia. En materia de conservación de carreteras, en 2016 se ejecutaron 9,6 millones de euros. En 2017 se ejecutaron 8,9 millones de euros. En los presupuestos de 2018 la partida para conservación de carreteras ha crecido muy por encima de la media de los presupuestos. Los presupuestos crecieron un 5, la partida para conservación de carreteras un 11,5. En 2017 actuamos, además, con una ejecución de 2,5 millones de euros sobre tramos de accidentes con alta siniestralidad. Desde luego no se nos va a ocurrir pedir que Rajoy, que usted lo ha dicho, Rajoy, no he sido yo, mande un agente de la Guardia Civil de Tráfico a cada curva. Nos conformaríamos con algo mucho más básico, que reponga todos los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico que se han perdido desde la crisis. Simplemente con eso. O el número de vehículos, o el número de controles de velocidad, o el número de controles. Porque esa es la causa. Si hay una causa que es un exceso de velocidad, vayamos al origen de la causa. Controles de velocidad.